Algo que me parece que no se hace así. No se tiene que hacer a través de fotos, no se tiene que hacer a través de elevada público, se tiene que hacer a través de trabajo. Y a día de hoy no hay ningún trabajo hecho, efectivo, para atraer la Agencia Española de Inteligencia. Están engañando nuevamente a los segoianos. En vez de decir que no quieren hacer nada, lo presentan como punto ordinario en un pleno. En vez de empezarlo a trabajar, otras ciudades llevan tiempo trabajándolo. De hecho, ayer había un programa de radio, creo que era en Alicante, donde ya se está posicionando de forma muy potente un programa de radio a nivel nacional en Alicante para intentar atraer esta Agencia Española de Inteligencia a esa ciudad. Porque lleva mucho tiempo trabajándolo. Dudo mucho que el Ayuntamiento de Alicante esté presentando a mes de octubre un punto en el orden del día, en su pleno, para atraer esta Agencia. Lo que está haciendo es trabajarlo de forma efectiva. Creo que Carmen, sobre el programa de radio que estoy hablando, creo que sabe cuál es. Otra vez introduce el aspecto del marketing, que es a lo que se está dedicando, pero no nos dicen qué trabajo se ha hecho, qué proyecto se está redactando o con quién han contactado del Ministerio para empezar a trabajar sobre ello. Puro marketing, fotos y mucha falta de trabajo. Es lo que tienen este equipo de gobierno y la señora Martín. Creo que se está evidenciando el pleno traspleno y este grupo de la oposición, el grupo municipal popular, lo vamos a evidenciar cada día porque es lo que están haciendo. No quiero hablar conmigo mucho más, porque eran tres puntos los que tenemos que comentar. Y no sé si tienen alguna pregunta sobre este punto o cualquier otro. Y os preguntar nuevamente sobre la candidatura. Sí, por mantener este asunto de las candidaturas de la agencia espacial, no se ha encantado que la alcaldesa nos acaba de nombrar que la han comunicado, que Salamanca también va a participar en este asunto y que la Junta no se posiciona. No sé que si ustedes tienen conocimiento de esto y qué les parece esta situación. La verdad es que no tengo mucha opinión, porque si se posicione Salamanca, si quiere mayorismo, es decir, que se posicione quien quiera posicionarse. Tampoco vamos a entrar en que otras ciudades opten. Creo que él lo hable y pienso que, al igual que el mundo europeo, quien presente el mejor proyecto que sea, que se lo lleve. Eso sí, que presente un proyecto. La que no se posiciona es la Junta. La señora presidenta nos acaba de decir que ha presentado argumentación a la Junta requerida en la reunión con el presidente, en la que hubo un apoyo de palabra a la candidatura de Segovia y ahora, tras la presentación de Salamanca, no saben cómo priorizar y no van a apoyar la candidatura de Segovia. Yo creo que la postura más bien es entre dos ciudades de la misma comunidad y no se puede apostar por una. Esto es como un padre con sus hijos. No hay que ir con el mundo, no quieres más. Pienso que la Junta, al igual que hizo, por ejemplo, la Junta de Andalucía con el tema del Centro Logístico del Ejército de Tierra, que se lo llevó finalmente en Córdoba, pero también lo trabaja él. ¿Por quién se posicionó la Junta de Andalucía? Por ninguna de las dos y por las dos a la vez. Pues lo mismo la Junta de Castellón. No se puede posicionar con ninguna de las dos. ¿Quién se lo llevó finalmente? ¿Quién lo trabajó? Lo trabajó Córdoba. Que Segovia ni siquiera optó a ese Centro Logístico del Ejército de Tierra. Por lo tanto, lo habitual en las comunidades autónomas, ya hablo del Centro Logístico del Ejército de Tierra porque es un tema que ha sido mucho, porque me parecía de vital trascendencia que haberlo obtenido y conseguido, o por lo menos haberlo trabajado para la ciudad de Segovia, algo que ha seguido mucho, la Junta de Andalucía no se posicionó. De hecho, estuve hablando recientemente con el consejero de Hacienda que estuve llevando esos temas en la Junta de Andalucía, para el Centro Logístico del Ejército de Tierra, que es de Jaén, y me dijo, aun él, siendo de Jaén, no se pudo posicionar sobre este tema. Y no se posicionó. Y finalmente se lo llevó Córdoba, siendo de Jaén el consejero. Pero estaba trabajando. ¿No va a hacer entonces ningún trámite de cara a la Junta en apoyo a la candidatura de Segovia? No lo tenía pensado, pero desde luego yo creo que la Junta, si apoya a Segovia, es decir, va a apoyar a las ciudades. Digo yo, ¿no? Es decir, no podemos ahora poner en la tesitura, es decir, cargar contra la Junta un trabajo que no ha hecho el equipo de gobierno de Segovia. Que me diga qué ha hecho la señora Magdalena hasta ahora en este asunto. Y en ese momento llevamos el proyecto de la Fuente de Castilla y León, la señora de Castilla y yo mismo, y se lo presentamos al señor Mañecón. Espero que me presente primero el proyecto. A mí no me lo ha presentado. Pero a mañana lo sí, sí. Pues no soy conocedor. No lo ha enseñado. Es que no, realmente, si digo que quiero verlo, es que desconfío tanto por cómo se están llevando las presentaciones de los proyectos. Siempre. Y el oscurantismo que tiene respecto a la oposición, que me gustaría saber qué proyecto ha presentado. Simplemente. Claro, yo no puedo ir de la mano de alguien que me dice, tengo un proyecto y no me enseñaré de ese proyecto. Aquí estamos hablando de los fondos que se perdieron. El PIREP 1, menos de 35 sobre 100. Qué vergüenza de proyectos presentan estos, de este equipo de gobierno. ¿Qué proyecto han presentado sobre la Agencia Espacial? Han hecho, con la reunión que tuvieron con el GEME para traer el centro logístico del Ejército de Tierra diciendo que hay un espacio de defensa en Fuente Milanos y hay otro espacio de defensa anexo a baterías y que con eso ya el centro logístico del Ejército de Tierra se considera como una opción para instalarse en Segovia. ¿Así se presenta el proyecto? Porque así presenta proyectos esta alcaldesa. Lo hemos visto con el tema del centro logístico del Ejército de Tierra. ¿Qué proyecto han presentado? ¿Cuál es el proyecto que han presentado? ¿Alguien lo sabe? ¿Cieres? ¿Lo han visto? ¿El proyecto que han presentado? ¿Que han presentado unos terrenos, posiblemente? ¿Han dicho que existe un edificio que se llama ACIDE? ¿Con eso ya es suficiente para traer la Agencia Espacial? La Agencia de Inteligencia, perdón. Con eso es suficiente. Es decir, le presento el estudio arquitectónico y decirle ya tengo un proyecto para presentarlo. Así es como podían haberlo hecho perfectamente. Y eso es lo que hicieron precisamente con el centro logístico del Ejército de Tierra. ¿Qué platón a las familias han presentado? ¿Qué plan educativo han presentado? ¿Qué plan formativo y de conciliación familiar y social han presentado? Me gustaría conocerlo. ¿Se lleva mañana a pleno esto? No. En el expediente no lleva nada de esto. ¿Qué vamos a votar mañana los grupos municipales? En el pleno. Que opte. Sí. Si al menos estuviésemos votando sobre el proyecto. ¿Nos parece bien o no nos parece bien? Yo me iba a contar el proyecto y me lo diría con el señor Mañueco que nos desenseñe primero a todos los gobiernos qué proyecto ha presentado. Al igual que el de Valle Pejarilla 13 puntos sobre 100 esto de los puntos filet menos de 35 sobre 100 esto se lo está dando su propio el partido que gobierna el Ministerio de Industria es quien le está puntuando siempre muy muy por debajo de otras ciudades porque este proyecto han aprobado más de 400 municipios y Segovia ni siquiera ha sido capaz de pasar la línea de corte. ¿Qué proyectos se está presentando esta señora la señora Martín cuando presenta proyectos? Y ahora dice no, es que ha presentado un proyecto para el TG de Agencia Artificial para se lo ha presentado Mañueco no se lo ha presentado el segovia no se lo ha presentado el grupo de oposición ni a nadie. Pero vemos que cuando presenta proyectos no es un auténtico fracaso. que me diga alguien un solo proyecto que ha presentado este equipo de gobierno que ha sido aprobado por el misma para concurrir o para que les den fondos europeos ninguno si es que no han aprobado en ninguno porque los fondos europeos que hemos recibido hasta ahora no han sido en concurrencia competitiva han sido por ser ciudades patrimonio los fondos de movilidad que se nos han dado a todas las ciudades que se han presentado y para recontar los fondos y concurrencia competitiva la señora Martín cuando presenta proyectos lo más probable es que fracase porque son proyectos muy pobres y hechos únicamente para el marketing y ahora mismo para intentar guerra contra la funda de Castileón el hecho de que no se ha apoyado ni a Salamanca ni a Cebolla porque el señor Maño además siendo de Salamanca tampoco se ha decantado por Salamanca creo ni por Segovia al igual que la Junta de Andalucía con el centro logístico no se decantó ni por Jaén por Córdoba porque había dos capitales de proyectos de la misma comunidad sobre los edificios que se han inscrito ha dicho el CIS en la piscina y cuál es el que no se ha inscrito en la Albuera en el campo municipal de la Albuera que ha vendido el megaproyecto de la Junta de Andalucía